Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor Que aunque el mar se secare y se esfumen los montes y allá en el horizonte no brille más el sol Que aunque en el infinito los astros no titilen y aun cuando se terminen las tardes de arrebol Y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren Tan grande y tan sublime es su amor, siempre es su amor ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe, su amor es eternal A ese amor tan glorioso A ese amor tan sublime Que quiso redimirme Siendo un pecador Hoy con toda mi alma A él quiero dirigirme Y en mi canción decirle Tu amor es mucho amor Porque puedo sentirle muy dentro de mi alma Y él me ha dado esa calma Que el mundo no me dio Ese amor tan bendito Que al hombre solitario Le brinda luz y amparo Es el amor de Dios, quien me separará De ese amor tan grande Ni temores ni hambre Me podrán separar Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe Su amor es eternal Es el amor tan grande Y en mi canción decirle muy dentro de mi alma Es el amor tan grande Y en mi canción decirle muy dentro de mi alma Yo quiero llegar al cielo Y estar con mi salvador Yo quiero tener consuelo y solaz Por siempre con mi Señor Jesús Estar muy feliz Estar muy feliz Viviendo en su amor Y andando en su resplandor Ayúdame Señor, te ruego A llegar hasta el final No dejes tú que el enemigo Robe mi felicidad No dejes tú que el enemigo Robe mi felicidad Quisiera que terminara Esta vida de aflicción Y estar caminando con Cristo mi Rey Gozando allá en su gloriosa mansión Donde nunca habrá tristeza y dolor Tan solo su amor Tan solo su santo amor Ayúdame Señor, te ruego A llegar hasta el final No dejes tú que el enemigo Robe mi felicidad 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 Veía en cruenta cruz al Salvador Robe mi felicidad 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 Ese inmenso don de Dios Robe mi felicidad Lo anduve subido en el error Perdido entre tinieblas sin saber que había una vida para mí mas hoy por mi Jesús yo sé que habitaré la patria celestial de Dios